Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy estaba aquí trabajando en los videos Y de repente mi novia Dianita me tocó el claxon para que le vaya a abrir Porque normalmente pues ella se pasa Y resulta que me dijo que no se podía quitar su casco Entonces decidí grabarlo pues para que ustedes pudieran verlo Porque pues es algo que no es nada común Y bueno al parecer vamos a tener que comprar otro casco Pero pues vamos a ver lo que pasó amigos, venga Bueno amigos quiero enseñarles que es lo que le pasó a Dianita Porque está bien, bien gracioso amigos Mi amor, a ver, cuéntame que es lo que me dijiste que te pasó Porque esto lo tienen que saber los suscriptores Es que ya se rompió mi casco Me dijiste que ya no te lo podías abrir verdad No, mira ya no funciona Oh cielos Pues a ver, pásate a la casa y ahorita te ayudo a quitártelo Porque si está muy raro Ok amigos, yo por lo que puedo ver Al parecer ya no quiere abrir Porque bueno todos los cascos que son abatibles Tienen un sistema que pasa un cable alrededor del casco Y tiene aquí unos seguros que más o menos tienen esta forma Entonces cuando tú jalas aquí Los seguros liberan el puntito que está aquí de metal Y eso es de los dos lados Entonces al parecer ya no se puede abrir Y bueno el problema es que tienes tus lentes Entonces yo creo que primero te quitamos tus lentes Y... Cielos, ajá, quítatelo con cuidado Que bueno creo que sí está apretado, ¿no? Sí, mucho Sí, el problema es que los cascos abatibles no... Como son más rígidos No se abren como tan fácil Entonces bueno a ver ahorita lo voy a revisar Para checar bien si es lo que creo que es Y pues ahorita vemos qué onda ¿Estás bien mi vida? Sí ¿Sí? Sí Creo que te despeinaste un poco Un poco, siempre Pero ahora más que no me lo puedo quitar bien Exacto, pues vamos a revisarlo Para ver qué es lo que le está pasando aquí al casco Yo también he tenido ya este caso Bueno ya me había pasado en un abatible que yo tenía Y el problema radica en el cable que pasa Entonces ahorita lo voy a desarmar rápidamente Para poder ver si eso es lo que está pasando Porque bueno este también cabe destacar Que es el casco de Dianita que usa todos los días Y de hecho es tu primer casco, ¿no mi amor? Sí Este, ¿ya cuánto tiempo tienes con él? Dos años y medio Wow O sea este fue tu primer casco Es mi primer casco Y el casco de todos los días Sí, es el casco que siempre usas Bueno amigos para los que no saben Yo a Dianita le regalé un AGB Pero bueno para ella es mucho más práctico Un abatible Entonces Pues ella usa más que nada el abatible Que ya es el casco que conoce Precisamente porque como tiene sus chinos Y sus lentes Pues el AGB realmente no le sirve tanto Entonces por eso ella usa este Que es mucho más práctico Y bueno vamos a ver rápidamente Ya casi lo Le logro desarmar esta parte Para ver si es lo que creo que es Entonces bueno Si ustedes también tienen un casco AGB O un casco cerrado Pues saben que no son tan prácticos Si es que usan lentes Que creo que sí Sí tiene la modalidad de usar lentes Pero no es tan fácil Como si usas uno de estos Ok, ya le quité los tornillos Y ahora lo voy a abrir de aquí Ok Ya lo desarmé Y al parecer amigos Aquí está el problema Quiero que vean este cable Como es que ya se rompió Por desgaste amigos Pues imagínense Que normalmente Tienen los cascos Una vida de 5 años Más o menos Entonces Pues Dianita ya lo usó Dos años y medio Pero tienen que tener en cuenta Que lo he estado usando Diario Aproximadamente Lo he estado abriendo Pues desde que se lo pone Una Lo cierra Y cuando llega al trabajo Otra vez Otras dos veces O sea ya van cuatro veces Cuando sale del trabajo Otras dos veces O sea más o menos Lo está usando Mínimamente Lo está abriendo Ocho veces al día Entonces es impresionante Que pues ya haya durado Dos años y medio De hecho creo que ya Hasta le duró más O sea Yo tuve uno Y a mí nada Me duró como Como un año y medio Entonces Eso nos habla muy bien De la calidad del S2 Dado que es un casco Que se está usando diario Y que se está abriendo Y cerrando muchas veces al día O sea mínimamente Lo está abriendo Ocho veces al día Imagínense Cuántos días son De dos años y medio Entonces Bueno pues ella Va a trabajar en moto Y todo Y pues es el casco Que se usa diario Pues este problema Se puede arreglar Yo creo que sí Pero yo Pero Creo que ya no conviene Mucho arreglarlo Dado que es un cable Pues especial Y es difícilmente Vamos a conseguir Pues como la medida Exacta Y posiblemente No quede Tan bien Como Pues como el original Entonces aquí Yo ya lo que recomiendo Y dado la edad Del casco Y que es un casco Que se usa diario Pues comprar otro casco Yo creo que es Muy buen casco Realmente la calidad Es impresionante Les digo que A mí no me A mí no me duran tanto Definitivamente Hay que buscar Otro abatible Pues para que le pueda Servir diario A Dianita Y pues vamos a ver Que opciones podemos ver Vamos Bueno amigos Estamos aquí con Dianita Ya vimos unas opciones Yo le sugerí Que pues como 10 opciones Pero me dice Que está muy contenta Con la marca LC2 Que ya la ha probado Pero cuéntanos ¿Cómo fue que llegaste A ese casco? Bueno pues buscando Todo el equipo De protección personal Que necesitamos Para andar en moto Y viendo tus videos Mencionaste En uno de ellos Específico De cascos Que hay que cerciorarnos Que los cascos Tengan aprobado O validado La prueba Sharp Que es donde Se certifican De que tienen Una excelente calidad Y de seguridad Y de características Entonces Pues en ese momento Dije Oh chín No puedo buscar O comprar cualquier casco Entonces voy a investigar Primero en la página De las pruebas Sharp Cuáles Los han pasado Y de ahí Dividirlos por marcas Después de dividirlos Por marcas Revisé Cuáles son Las características De los cascos ¿No? Por qué unos son abiertos O sea Por qué unos se abren Por qué otros No tienen la parte de abajo Infinidad de tipos De cascos Entonces Todo eso Me abrumó un poquito Porque dije No puedo comprarme Cualquier casco Así que Revisando las marcas Dentro de la página De Sharp Pues me llamó la atención Que habían Muchas 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 Opciones En LC2 Después Investigué Las diferencias Entre los integrales Y abatibles Y me di cuenta Que para mí Que ando todo el día En la moto En la ciudad Nada más Pues los abatibles Iban a ser los más factibles Porque son cómodos Porque Traigo lentes Mis chinos El cabello Entonces No Es un caos Tener que estarme Quitando los lentes Para quitarme el casco Entonces Los abatibles Eran ideales para mí Después Revisé Dónde comprarlos Por el diseño Este fue el diseño Que más me gustó Porque es negro Y aparte Tiene las tiras Fusforescentes Que en la noche Se ve padrísimo Aparte Tiene también El pinlock En el pinlock Me ayuda mucho A disminuir Que se me empañen La mica Y los lentes Entonces Definitivamente La marca me gustó Fue precio calidad Y no encontré Este diseño Aquí en Cuernavaca Entonces tuve que ir Por la ciudad de México Y pues ya he sido Feliz con él Todos los días Hasta ahorita Que se me rompió Me aguantó Dos años y medio Entonces yo quería Que me durara más ¿Verdad? Pero pues ya Se me tuvo que acabar En algún momento Y la verdad Es que yo quisiera Tener otro abatible Porque el que tengo Integral Si lo utilizo El AGB Pero es cuando salgo A carretera Que no tengo Tanto la necesidad De quitármelo O que voy a hacer Tantas paradas Entonces Y luego para ese Tengo que ponerme Una protección Para el cabello Porque luego Es demasiado apretado Y pues cuando me lo quito Me jala ¿No? Entonces el abatible Es cómodo para mí Y es el que me gusta De todos los días Bueno pues entonces Vamos a buscar Unos abatibles Y justo de la marca El S2 Pues ya estás muy contenta Con la marca ¿No? Porque bueno Ya la conoces Ya sabemos que trae todo Trae el pinlock Trae los lentes Ah sí Trae los lentes negros Entonces es muy cómodo También que En la ciudad El sol Le pones los lentes negros Y ya Facilísimo Yo que no puedo usar Lentes de sol Por mi graduación Parecen tan perfectos Ok Perfecto Pues entonces Vamos a buscar Unas opciones Pues del S2 ¿Va? Sí Va Perfecto Bueno amigos Aquí tengo el casco Que se rompió Que este es Un metro Y quería ver Si sale en la cámara A ver si Si con la luz Se ve El flores A ver si levanta La más vida Ahí Si a ver si Cuando apago la luz Se ve que brilla En la oscuridad Creo que no se alcanza A percibir ¿Verdad? A ver gíralo mi vida Si no se alcanza A percibir Pero las líneas Blancas Brillan en la oscuridad Entonces Pues es Eso a mi me gustó De hecho yo solamente Me lo compraría por eso Y como dices tú Pues tiene muchas buenas Características Entonces tú ya habiendo probado Este casco Considerarías Cambiarte de marca Bueno si tienes Las certificaciones Tienes los lentes El pinlock Y creo que si De hecho es de las únicas marcas Que ya vienen Con pinlock Y eso es un accesorio Que normalmente Tienes que comprar Y vale como mil pesos extra Aparte del casco Y el S2 Pues ya lo trae Entonces yo ahorita Le decía a Dianita Que pues Checáramos unos modelos Pero pues en base A que ella Pues ya le gustó La marca Entonces vamos A la página Porque hay varios modelos Que quiero que vean De acuerdo Esta es la primera opción Que tenemos el Metro El Metro Evo PJ Eso significa Que tenemos el mismo casco Solamente que en la nueva versión Que tiene un gorrito Y tiene la certificación PJ Que eso significa Que es una certificación Para que tú lo puedas usar Abierto Y que se quede abierto De manera segura Tiene todas las características Que la anterior versión Aquí tenemos el pinlock Los detalles Resistente a los arañados Anti-VA Los lentes internos Así como Todas las ventilas Que están adelante Atrás Arriba Por todos lados Estos serían Los nuevos colores Que están disponibles Para este modelo Si nos vamos A la segunda opción Nos vamos a ir Al nuevo Valiant 399 Que este es Un casco muy padre Porque toda la mentonera Se puede hacer Hacia atrás De manera que El casco te queda Así como este Los lentes Se puede cambiar La mica delantera Así como con el Pinlock Resistente a arañazos Difusor de aire Por debajo Y anti-rayos UVA Así como Todas las entradas De aire Este está muy padre Porque este lo tienen Varios youtubers Así como el buen Javier Ávila Que lo tiene En varios colores Tenemos también Buenas opciones Como el sistema De liberación rápida Eso está genial Y todas las ventilas Que necesita un casco Para que tenga Lo puedes usar en calor Y en todas las condiciones En este caso Tenemos todos estos colores Si nos vamos Por la tercera opción Tenemos el Valiant 2 Que es este Que es la nueva versión Del Valiant 1 Pero ahora Con una forma Un poquito más agresiva Que se ve genial De hecho Miren nada más Que hermosura Como se ve el casco Así como De dredo Y miren Tenemos todas las mismas Características Pero mejoradas Y llevadas al siguiente nivel No solamente Estéticamente Sino en tecnología Podemos ver Que si cambia Varias aspectos Es el mismo concepto Pero un nivel Más padre En este caso Tenemos todos estos colores ¿Cuál de todos estos A ustedes les gusta más amigos? Bueno amigos Ya tenemos Las tres opciones Que van a ser Los posibles gastos Para que Dianita Se compre Pero Ustedes van a elegir Van a escoger El primero Que es el modelo Metro Pero con la versión Del borrito Si votan por ese Van a comentar Uno Si votan por el segundo Van a comentar Dos Que va a ser El Valiant Y van a comentar Tres Para el Valiant Dos Entonces ustedes Van a elegir Que casco Dianita se va a comprar Ahorita ya estuvimos Checando varias páginas Donde lo vamos a poder Comprar Que es precisamente En una tienda Que se llama Puma Racing Que es la tienda Más grande De accesorios Para motociclista Que está En Hidalgo Entonces Tengo muchas recomendaciones De que ahí Lo puedo conseguir De que ahí Te envían Lo que tú quieras De hecho Es una tienda De las más grandes Que hay en el país Entonces Pues venden De todo para moto De hecho Aquí nosotros Estamos viendo Que justamente Están mandando Varios cascos Solamente este fin de semana Entonces Pues yo creo Que lo vamos a comprar ahí Pero bueno Pues vamos a esperar Sus comentarios Para que ustedes voten Y el día que lo compremos Pues les vamos a hacer El video Para que ustedes Pues se enteren De todo esto amigos Así que Bueno espero que les haya gustado No olviden comentar Y nos vemos En el siguiente video Bye